¿Qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Claudia Castañeda, médica del staff del Centro Castañeda de Cirugía Láser. Hoy día vamos a hablar sobre lo que es el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas es un tratamiento que se puede utilizar tanto para cuero cabelludo como para piel del rostro, de glúteos, etc. Generalmente lo más conocido es para piel del rostro y para cuero cabelludo. Para cuero cabelludo lo tratamos en casos de alopecia antrogenética en hombres, que es caída de cabello en varones, caída de cabello en mujeres y en el rostro generalmente lo tratamos para lo que es atenuar algunas líneas de expresión o atrasar esta aparición de las líneas de expresión del rostro, tanto en párpados, surbo-nosogeniano, frente. La aplicación es súper rápida, no hay ninguna contraindicación, se puede aplicar en cualquier persona, pero siempre es bueno y siempre es necesario acudir a una evaluación previa para ver si son aptos o no en lo que es la aplicación del plasma más rico en plaquetas. Soy la doctora Claudia Castañeda, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, los números aparecerán en nuestra fanpage del Facebook o también nos pueden encontrar en la página web, que también la van a colocar en las redes sociales. No duden en escribirnos que estaremos gustosos en atenderlos. Gracias.